Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo mi reseña de los nuevos esmaltes de la línea Color Trend de Avon. Efecto semi-mate. Yo compré los tonos rosa, lila, azul y verde. Son todos tonitos, súper pastel. Ahora les voy a mostrar cómo quedan en las uñas con una mano y con dos manos de esmalte. Voy a darme la primera mano con el tono lila. Solamente un dedo, una uña. Para el siguiente dedo voy a usar el tono verde mate. Así van quedando con una sola mano de esmalte. Ahora voy a usar el tono azul mate, que es como un celestito. Y por último el tonito rosa. Y el mismo también en esta uña. Un tonito rosa. Y así quedan con la primera capita de esmalte. Vamos a dejarlo secar y vamos a darle una segunda capa de esmalte. Miren como una vez que se secó ya la primera capa, ya se ve mate el esmalte. Tardaron un poquitito en secarse. Mientras me pintaba de la misma manera la otra mano, esta ya se me terminó de secar perfectamente. Bueno, me voy a dar la segunda manito de esmalte. Así ya les muestro cómo queda con las dos capas de esmalte. Vamos a empezar de nuevo por el lila. Vamos al verdecito. Ya con una capa estaba bastante bien la cobertura, pero igual se notaba que le faltaba un poquito. Ahora ya con dos capas de esmalte queda espectacular la cobertura. Y por último vamos por el rosita. Bueno, vamos a dejarlo secar. Así quedaron con las dos manitos de esmalte. Vamos a secar y va a quedar más mate. Y ya se los voy a mostrar también el exterior con mejor luz. Bueno, se secan bastante rápido por lo que pudieron ver que cuando ya me estaba terminando de pintar la segunda mano, la primera que me había pintado ya estaba seca. Son muy económicos, son cruelty free, como todos los productos de abón. Y tienen una duración normal, me parece, para un esmalte alrededor de 3-4 días. Después empiezan a saltar un poquito en las juntitas, pero no es que se salta todo de golpe. Me pareció una duración, lo que me dura a mí normalmente, cualquier esmalte. Y me gustó muchísimo este acabado mate. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.